Estas son las 7 prohibiciones más duras del Mundial de Qatar 2022. Ya está a punto de comenzar el Mundial de Qatar 2022. A partir del 21 de noviembre hasta el 18 de diciembre se celebrará el evento más importante del deporte, que incluye la participación de 32 selecciones de todo el mundo. Pero esta temporada se realizará la Copa Mundial de Fútbol en Qatar, con insólitas prohibiciones por motivos sociales y religiosos de la región de Oriente. Desde reglas acerca de la vestimenta, prohibición de bebidas alcohólicas, bullicio y griterío en las instalaciones, hasta la burla a la nación o a la religión del país que se encuentra en esta zona. Casi un millón y medio de personas llegarán a Qatar, lo que significa aproximadamente la mitad de la población de esta nación, que apenas cuenta con 3 millones de habitantes. Qatar ha construido más de 100 hoteles, carreteras, atracciones turísticas y también un aeropuerto, prácticamente una ciudad entera, para alojar a los visitantes que llegarán a la nación dentro de pocos días. Por otro lado, la comunidad LGTB+, rechaza algunas arbitrariedades contra los derechos de las personas homosexuales, e incluso ha manifestado su descontento. Pero pese a no estar de acuerdo con el reglamento del país del Medio Oriente, igualmente tendrán que acatar las normas si quieren disfrutar de la Copa del Mundial en vivo en Qatar. El reglamento de Qatar para otras naciones es imprescindible para disfrutar del Mundial 2022, y hay que tomar en cuenta antes de llegar a este país, ya que el no cumplimiento de las normas descritas podría causar multas elevadas o incluso la cárcel. A continuación, las 7 prohibiciones más insólitas que ha decretado Qatar para los visitantes al Mundial de Fútbol 2022. Número 1. Alimentación y bebidas alcohólicas. Qatar ha ordenado no dejar ingresar carne de cerdo ni similares a la nación. Igualmente no permitirá las bebidas alcohólicas y en algunos casos pretende eliminarlas por completo, tanto fuera como dentro de la sede del Mundial de Fútbol. El alcohol es uno de los puntos importantes dentro del reglamento de Qatar. Incluso la FIFA tuvo que negociar con las autoridades para el permiso del consumo parcial, y solo será posible para algunos lugares limitados. A pesar de que la FIFA logró convencer a las autoridades, todavía no se podrá beber ni estar ebrio en lugares turísticos ni centros públicos. Si esto sucede, las personas serán condenadas mínimo a 6 meses en la cárcel y también tendrán que pagar multas de hasta 800 dólares. De igual manera, la conducción de coches con cualquier porcentaje de alcohol será condenado a prisión. Las apuestas están prohibidas en la sede del Mundial de Qatar 2022. Si las personas no obedecen el reglamento, serán castigados con 3 meses de reclusión y con multas de casi 1.000 dólares. Las apuestas dentro de las instalaciones de Qatar 2022 probablemente sean una de las cosas más emocionantes y que producen dinero a muchos aficionados. Pero esta vez no será posible en esta nación y si sorprenden a grupos de personas intentando apostar, les otorgarán multas y hasta la cárcel. Así que para los que estén pensando en viajar a Qatar para disfrutar del evento y también para apostar, se quedarán con las ganas y deberán evitar romper las normas, ya que esto podría proporcionar problemas legales muy serios. Y lo peor de todo es que no podrán salir de la nación hasta pagar toda la condena. Número 3. Desorden público. Los visitantes en Qatar no podrán colocar música a gran volumen ni hacer ruido excesivo. Las autoridades no van a tolerar griterías ni escándalos públicos en las plazas, centros turísticos ni en los estadios. Las personas que incumplan el reglamento serán expulsadas del país y podrán recibir multas. Número 4. Fotografías. Tomar fotografías en ciudades y centros turísticos es una de las cosas más comunes de los visitantes. Sin embargo, esto no podrá ser realizado en Qatar. De momento se sabe que solamente está prohibido fotografiar sedes gubernamentales e instituciones. Sin embargo, se prevé la prohibición total de ser fotografiadas calles y monumentos. De este modo, hasta la libertad de expresión ha sido afectada reduciendo las posibilidades profesionales de grabar y realizar estupendos trabajos. Lo mejor aquí será cumplir el reglamento porque de no ser así podrán ser expulsados de la nación pero antes obligándote a pagar la multa en caso de que sea necesario. Número 5. Ofensas a su religión. Las regiones del Medio Oriente son una de las doctrinas más fuertes del mundo. Qatar es un país muy conservador que obedece la ley islámica y prohíbe varias actividades que para el resto de las naciones pueden ser muy populares y comunes. De hecho, su religión islámica ortodoxa se basa en la conservación sexual y reglas machistas que han causado privaciones de todo tipo y escándalos a nivel mundial. Lo más recomendable es conocer a plenitud el reglamento dispuesto por Qatar para evitar incurrir en delitos graves. Por ejemplo, no se permitirán burlas, críticas, ataques o cualquier opinión ofensiva hacia la religión. Cualquier forma de expresión negativa hacia el islam o sus pueblos podrá ser castigado. Número 6. Vestimenta. Como ya se sabe, estas regiones son muy estrictas con la vestimenta, sobre todo en las mujeres. Las féminas que quieran asistir a la sede del Mundial Qatar 2022 tienen que tomar en cuenta la ropa que van a utilizar durante su permanencia en esa nación, igual que el atuendo que usarán en los lugares públicos. Si quieres viajar a Qatar, tendrás que evaluar bien la ropa que llevarás y preparar muy bien tu maleta. Las mujeres tendrán que optar por usar prendas un poco más conservadoras, evitar escotes, minifaldas y pantalones muy ajustados. De no acatar las medidas, probablemente recibirán multas y hasta podrán ser deportadas del país. En general, seas hombre o mujer, no puedes usar pantalones cortos, camisas y mangas, camisetas, prendas ajustadas y mucho menos un bikini. Número 7. Sexo y afecto en público. Las leyes del Medio Oriente son muy estrictas con los temas relacionados al sexo. Las demostraciones de afecto en las calles están totalmente prohibidas y atacan fuertemente a la comunidad gay, en la cual las parejas homosexuales tienen que ser muy prudentes y evitar cualquier tipo de afecto en público. Quienes no cumplan el reglamento serán severamente castigados. Incluso se ha comentado que incluye a personas que cometan actos sexuales sin estar casados estando en tierra de Qatar. Las reglas en esta región del mundo son muy estrictas y las personas que incumplan sus mandatos podrán ser multados. Si viajas a Qatar e incumples alguna de sus normas, lo más probable es que tengas que salir inmediatamente del país. Por eso, sigue estas recomendaciones y ten mucho cuidado en este país del Medio Oriente en el próximo mundial. Y estas han sido las insólitas prohibiciones que ha manifestado Qatar para la sede del Mundial 2022 y que los que aspiran a asistir al lugar tendrán que tener en cuenta para evitar tener condenas o multas. Antes de despedirnos, recordarte que te suscribas al canal si no lo habías hecho antes y mantente pendiente de los mejores temas del momento.